Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Vamos a avanzar seguidamente en temas de la guía para el Exani de ingreso a las universidades o educación superior. ¿Qué número debe ir dentro del radical? Aquí está el radical, para que el resultado sea igual a 23. Y nos dan las distintas opciones. Tenemos el tercio de 23, la cuarta potencia de 23, el doble de 23, el cuadrado de 23 o el cubo de 23. Ahora, bien, bueno, esto es una pregunta totalmente, podemos utilizar un poco de lógica, si nuestro entendimiento matemático nos da para esto. Es decir, la pregunta es, obviamente que si yo tengo, por ejemplo, ejemplos muy básicos, la raíz de 4, pues el resultado de raíz de 4 es 2. La raíz de 16, pues el resultado es 4. Entonces, ahora es, ¿qué relación hay entre este número y este? El que está adentro y el que está afuera. Me preguntan, obviamente, con respecto al que está adentro. Entonces, veamos, este 2, ¿qué vemos de particular aquí? Que está al doble o que está doblado, que es por 2, ¿no? Pero aquí, en este caso, no. El doble de aquí sería más bien 8, el número que está acá. De tal manera que no podemos ver de esa manera, sino que podemos ver que el número que está afuera, forzosamente, está elevado al cuadrado y ese resultado elevado al cuadrado se encuentra adentro. 4, aquí está. Y, aquí en este caso, sería 16, que está aquí. Entonces, ¿qué relación tengo con respecto al número de afuera al respecto del número que va adentro? Que el número de adentro debe de estar elevado al cuadrado. Y así para cualquiera de las raíces. Esto es únicamente aplicando nuestros conceptos básicos. Si nos damos cuenta, no tenemos que emplear grandes leyes o grandes postulados para llegar aquí. Únicamente es en base al entendimiento del lenguaje matemático. Por lo tanto, el número que debe de ir adentro, pues, es el cuadrado de 23. Para que al momento de extraerse esa raíz cuadrada, al extraerse, obviamente, me dé 23. Bien, esto es una manera. La otra manera, pues, es muy fácil. Lo único que hago es poner el radical, una incógnita, porque no sé qué número va aquí, y ponerlo como si fuera una ecuación. ¿Sí? La matemática la podemos emplear muchas veces de esta manera. Entonces, ¿cómo despejo esta x para saber qué número va adentro? Pues, si tengo raíz cuadrada, lo que tengo que hacer es elevar a ambos lados al cuadrado, para eliminar la raíz. Esto es, matemáticamente se anulan, me quedará simple x, y de este lado me quedaría 23 al cuadrado. Por lo tanto, con esto respondo automáticamente qué número debe ir dentro. Adentro, que va una letra denominada, como yo, en mi caso, en la parte matemática, x, debe de ir 23 elevado al cuadrado. Entonces, es el cuadrado de 23. Recordemos que el tercio de 23 sería así. Un tercio por 23. Lo que es igual a poner 23 tercios también. ¿Ok? La cuarta potencia de 23 sería así. 23 a la cuarta. Pero no es el caso. El doble de 23 sería ponerlo así. El doble, 2 por 23. El cubo de 23, pues, sería obviamente 23 a la potencia cúbica. Entonces, bueno, teniendo claro estos conceptos, es importante ver la sutil diferencia para la cual nos están preguntando qué número debe ir dentro. Y bueno, de esta forma hemos visto una que otra manera de poder resolverlo. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like. Además de acceder a nuestro tutorial en la página de ProfesorParticularPolla.com. Un tutorial completo sobre la guía de presentación del Exani de este año. También pueden acceder directamente al tutorial, adquirirlo en el link que se encuentra debajo del video o en la esquina superior derecha. Gracias. 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 Gracias.